Pelota de Barrios adentro del área, seguió el balón para Bombergar, la prueba venía para Barahiro, la agarró primero el Chila Gómez y se queda con la pelota el Chila Gómez, mientras Huguito Morales nos sigue, se quedó con la pelota el Chila Gómez casi 19 minutos la historia, está 0 a 0 pelota del arquero de Vélez Pelota que vino por intermedio de Gianetti para Venezuela, devolución de Venezuela para Gianetti, la pone hacia el medio recepción por intermedio de José Florentín, la pierde por la marca de Barrios que se viene con todo arranca el perrito Barrios sobre García, Barrios para meterse adentro, notable acción del toque de Barrios para Bombergar está y el balón termina yéndose apenas desviado del palo derecho lo que hizo Barrios una habilitación de novela extraordinaria para que Bombergar tras el control tenga que empujar la pelota lo pierde San Lorenzo en lo más claro del partido, en casi 30 lo tuvo Bombergar, lo perdió solo de frente al arco, de frente al Chila Gómez saque de manos correspondiente para Valentín Gómez, casi 39 minutos del primer tiempo, fue saliendo Valentín Gómez dio en la cabeza de trato, la pelota terminó, cortando con lo justo Gattoni, entregó para Roca Sánchez este adelantó el balón para el perrito Barrios que jugó de primera de cabeza para el pase de Lía que jugó de primera para que vaya a pelear Barairos por la pelota Barairos se la lleva por el mano a mano, está el primero Barairos, golazo de San Lorenzo GOOOOOOOL falta, le cobró infracción bueno, han anulado el gol para San Lorenzo, para la acción, la acción era notable si, que bien había definido Barairos, a ver, anuló más tránsito, pero hay que chequear en el bar vos viste falta rápido yo no vi absolutamente nada, yo vi una jugada limpia bueno, vamos a chequear, vamos al bar, o mejor dicho van a ir los árbitros al bar no ven, porque ya no hay una mano que se estira, los dos estiraron el brazo hay un brazo extendido de Barairos, pero también había una mano de Gianetti perdón, pero Brizuela es muy fruto con la marca de Brizuela digo, para mí no hay falta Brizuela se desestabiliza solo para mí esto no hay falta, hay un brazo derecho que se estira de Barairos, sí lo que pasa es que si te la quieren cobrar, te la van a cobrar pero Brizuela venía corriendo un poco hacia atrás, y va a perder estabilidad muy débil la firmeza de un central, ¿se entiende? porque estaba mal parado, claro y Barairos a la carrera te gana, se apoya se apoya, pero no lo corre con el brazo si me apuraste digo que es un gol lícito para San Lorenzo para mí una falta písimamente cobrada vamos a ver qué dice el bar, todavía no está chequeado todos hablan con el árbitro, todos hablan con Mastrán seguramente lo van a ir a hacer a ver la pantalla calculamos, pero por ahora Mastrán no la conquista a ver qué va a hacer el árbitro del encuentro porque también le reclaman desde el banco de San Lorenzo que fue gol, Chuba parado él está firme con el cobro, él está firme con lo que sancionó Mastrán ahora sí está hablando con la gente del bar va a seguir el juego parece que sigue bueno, para mí no fue infracción y para Pablo entiendo que tampoco para mí tampoco como la viste vos en los monitores de los estudios centrales no, no, no tenés libertad de opinión tampoco, tampoco, tampoco obvio no hay ni brazo extendido ni nada mínimamente mi brazo extendido pero no es una infracción para hacer cobra a ver no, no anulado el gol a San Lorenzo mal anulado el gol al ciclón bueno una jugada que había sido muy buena por cierto qué bien haber definido Barero perdón, me metí tu relato porque veía la imagen de Barero diciendo no, 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 como diciendo no me cobre la falta y se la cobraron hasta que no vea línea no puedo gritarlo eso es impecable yo te aportaba algo nada más se viene el centro por el costado izquierdo Walter Bou perfilado no fue centro fue toque corto para Prestian y siendo marcado Prestian encaró tocó otra vez para Bou puede pegarle soltó la pelota para Ortega se perfila tiró terminó rebotando en la marca de Barrios viene para Bou pegar golpe de cabeza queda corta para Jai Jai peleando por ese balón en dos tiempos terminó ganando primero Bou se dio para Can solamente para Bou adentro del área ataca Béle viene para Bou se dio el pase y en el desvío la envía al córner la roca Sánchez apareciendo por el primer palo pudo haber sido gol en contra y la sacó con lo justo Pélez empezó a complicar a San Lorenzo con el ingreso de Hanson en los últimos minutos estamos en casi 42 minutos del segundo tiempo lateral por intermedio de Braida pelota dentro del área la aguantó Barrio tocó para Braida la tiene adentro Braida levantó el centro no se puede creer lo que perdió San Lorenzo entre Legu y Zamón y el ingreso por el costado derecho se quedó con la pelota cuando Hernández estaba de cara al gol Chila Gómez lo tuvo Hernández lo perdió San Lorenzo yo creo que Hernández pensó que se definía antes pase para Cabrera apareció batalla con la gorra puesta para tranquilizar el ataque de Vélez y salir desde el fondo para San Lorenzo lo tuvo el ciclón